Hola, ¿qué tal? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Buenito sitio este? Me gusta. ¿Verdad? Qué precioso, sí. Muy bonito. Sí. ¿Mi café, verdad? Sí, perdona, es que te lo pedí hace rato ya, yo creo que puede estar. Mira, todo frío. No importa, me gusta el café frío. Joder, pues qué bien. Brindemos. ¡Ay, Dios, qué mancha! No, vale. Yo necesito, necesito que esto salga bien. No está bien que te cuente todo esto ahora, así que supongo que en algún momento te lo contaré. Pero ha habido muchos cambios en mi vida, quizás no muy significativos, pero muy importantes para mí, aún así. Tengo que abandonar mi vocación, ponerme a trabajar como una persona normal. Tengo que ser una persona normal, tengo que estar hablando contigo como una persona normal. Pero estoy rota. Porque está frío. Está frío, ¿no? ¿Pedemos otro? No, no, no. Está todo perfecto. Perdón, perdón. No, por favor, por favor. No, no, sí, me encanta. No, 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 sí, me encanta. Está todo perfecto. Bueno, ¿y qué tal? Bien, no me ha costado nada llegar hasta aquí, todo fácil y todo, no sé, como hasta ahora. Como nuestros mensajes, como este momento. ¿Me puedes querer, por favor? Ay, por favor. Miras así, me derrita aquí mismo. Nos vamos a dar un paseo, si quieres. Vale, porque como esto está así, frío, y hace frío, y todo frío. Me gustaba mi casa, mi barrio, mi trabajo. Mucho. Ahora me he tenido que venir a la casa de mi madre, está enferma, tiene una enfermedad degenerativa, no sé muy bien cuánto le queda de vida. En fin. Gracias. 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 Gracias.